...de la escuela, no novedad, ya tenía rato, creo que viene de una escuela también que lo sacaron. Que el director está haciendo mal uso de los intereses que tienen en la escuela, como la parcela escolar, cosas que se han vendido. Entonces estamos hablando de una cantidad como de 120 mil pesos. De mil 500 pesos por la persona que lo compró, que hizo trato directo con él, porque hablé con la persona. Que la supervisora se entere de lo que nosotros estamos pidiendo, que se vaya el director. La respuesta, o sea, ¿qué le costaba a él? Decirnos, miren, aquí están las cuentas, gastamos esto. Este es el oficio que le manda la supervisora a él para que haga una junta. Entonces, como él empezó a distribuir mala información.